En el anterior episodio, Luca consigue bajar al pozo donde tiempo atrás encontraron a Madison desmembrando a sus víctimas. Las visiones que tiene cada vez son más fuertes, revelando fragmentos del pasado y algo no humano escondiéndose en la oscuridad. Lo que más le preocupa no son los acertijos que tiene que resolver si quiere salir con vida de esa casa, sino la sensación de que algo o alguien no para de observarle. Quantum Babylon y Bukowski Horror Games te damos la bienvenida. Aquí más o menos lo habíamos dejado y me he dado cuenta ahora de que cuando el proyector se vuelve loco, aquí hay algo, pero no se ve. Y como en una de las grabaciones decía, cuando hay cucarachas, algo raro hay ahí. Por eso nos dimos cuenta cuando nos aparecieron las puertas rojas de que con la cámara, donde iban las cucarachas, esa era la puerta que teníamos que hacer en la foto. Y aquí tenemos un medallón, el medallón que nos faltaba. Ya tenemos con lo que continuar. Habéis visto la sombra, ¿no? Hostia, no lo esperaba eso. Vale, tenemos que resolver el puzzle de los medallones, que ahora los tenemos todos. Y aquí detrás hay algo, ¿vale? Esta me parece que es la abuela, que se ve ciega. ¡Bien! Aquí ha hecho algo, ¿eh? Se ve ciega, se le ven los ojos blancos. Sí, mira, ¿veis? Aquí detrás hay algo. A ver, a ver, a ver qué sala. Vale, ya lo hemos conseguido. Aquí simplemente será con el martillo, entiendo, ¿no? ¿Qué voy a tener? ¿Que ir a buscar el martillo? Sí. Aquí está el cuadro que falta arriba en el altillo. ¿Lo podemos pasar o...? Sí. ¿Y qué edad tenía? 68. Venga, vamos a ir al altillo. Está cerrado. ¿Por qué? ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? Ahí hay algo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me da yo. Ahí, trato de contactar con la abuela. Eso de ahí es sangre. Muy bonito, muy bonito. ¿Y no puedo cogerlo? No. ¿Hay algo más? Ya se ha abierto la puerta. Se ha cerrado la puerta. Se ha cerrado la puerta. ¿Qué es lo que se ha cerrado la puerta? ¡Hostias! Ahí hay alguien, ¿eh? Yo entiendo que me matará, ¿no? Claro, pero tengo que ir al... Al altillo. Es que me va a matar. Lo tengo súper claro. Me va a matar, pero vamos. Si hago una foto, va a saltar. ¿No? Siempre que le haces una foto a un bicho, no se ve. En la foto. Vamos a tratar de pasar sin que nos... De pasar sin que nos vean. Que qué está pasando nada bueno, tío. Aquí tenemos lo de los cuadros. Que esto... Me he dado cuenta de una cosa. Vale, yo pensaba... Que aquí había que poner los cuadros según la forma. Pero no tiene nada que ver con la forma. Si tú le haces una foto, te aparece un número. Aquí, por ejemplo, te sale 10. Entonces, si tú pones el cuadro redondo que pone la fecha en la que murió este señor a los 33 años... 33 más 10 son 43. Que es el número que te pone aquí. Hay que hacer lo mismo con todos. En este te salen 13. En este te salen 13. 13 menos 56 son 43. Aquí que hay... Aquí que hay... Aquí que hay... 25. A ver... Este no porque murió con 5 años, pero... 68. 68. Menos 25 son 43. Y 38. Más 5. Son 43. Perfecto. ¿Y ahora qué? Se ha abierto la puerta. Y ya puedo pasar. No entiendo. Se. ¿Qué hay aquí? Esto es una petaca, ¿no? ¿O qué es esto? Equipar. Ah, no. Es un... Un mechero. Hay... Ya no hay huellas. Buah, esto es un laberinto, ¿no? Me he cagado. ¿Veis las fotos cuando se las hacen a un monstruo? No salen bien. Se quedan rojas. Esto es otro coleccionable. ¡Ah! 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 ¡Fua! ¿Y cómo me acuerdo yo de por dónde estoy viniendo? Si tengo que volver luego... Como me quede sin gas en el mechero, voy a flipar. Vale, por aquí no puedo ir. Por aquí también hay otro camino. Madre que los parió, ¿eh? Creo que me estoy perdiendo. No. 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 No sé si seguirle. Ah, por allí hay algo Se ve luz Pero claro, ahora no sé si he venido por ahí Sí, hay que seguir Nada Eso está lleno de cruces Sal, sal No sé si lo que te espera aquí es mejor Pero bueno Vamos a echar unas fotos ¿Ahí hay algo? No, es polvo No se ve nada ¿Dónde estás, tío? Es un cementerio, tío Alexis de Estefano El susto me ha pegado la hoja, ¿eh? No sé dónde estoy ahora mismo Vale, otro coleccionable Creo que he encontrado un camino La catedral de San Júpiter Aquí es donde querían enterrar a la Madison Me parece, ¿eh? Sí, sí Sí, porque le hicieron un funeral a la Madison En esta catedral Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dios, ¿cómo terminé aquí? Y el padre George se ahogó, al final la cerraron, a ver, ¿qué más averiguamos por aquí? 2022. Visita nuestros laberintos. ¿Qué más hay por aquí? Una vela amarilla. Vale, a ver, ¿qué más? Tendré que encenderla a lo mejor, tal vez, ¿o qué? 1987. Hemos visto dos fechas ya. 1951, 1987 y 2002. Creo que si hago una foto, a depende del año, viajo al pasado o al futuro. Puede ser. Vamos a probar, a ver, un momento. Sí, sí. Hostia, qué bueno. Vale, 2002 lo hemos visitado. Vamos a 1987. Vamos a investigar aquí y luego nos vamos a 1951. Esto está lleno de cucarachas, que ya sabemos lo que significa, nada bueno. El campanario, cuarto de la memoria, confesionario, laberinto amarillo, laberinto azul, laberinto verde, laberinto rojo. Esto es un mapa. Vamos a hacerle una foto y nos lo llevamos. ¡Qué puntazo! De momento espacio tenemos en el inventario, así que no vamos a dejar nada en la caja fuerte. Estamos en su velatorio, tío. Le falta la I. Sí, parece que le falta aquí. Hay una puerta. Buah. Tenemos una vela amarilla y una vela azul. Estos son los laberintos, tío. Me voy a pirar de aquí. Un momento porque me voy a perder. El color de la vida, el color de la paz, el color de nuestros pequeños angelos. Una vela verde No, una vela roja Esto es el campanario Aquí se puede poner algo Este es el de la muerte, ¿no? Ha dicho, sería rojo, tal vez El de los angelitos El color de los angelitos Será el amarillo, tal vez Vamos a probar Y aquí Vamos a poner el azul Por probar, ¿eh? Pero claro, no podemos encenderlos No podemos encenderlos A ver, voy a probar A poner aquí el azul Y aquí el amarillo Por probar No Se ha escuchado algo Pero no sé si son los típicos ruiditos Del juego Que están todo el rato liados ahí Aquí no hay nada Y aquí no hay nada A ver, voy a ir Al 1951 Aquí hay algo Esto que es No hay nada No, 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 no. It was like living with a monster. No, he never loved me. He was a liar. He lied to me. He lied to you. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past. He did. He wasn't a vile, disgusting, despicable piece of garbage. You know, he just wanted to marry me, to get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend it was all gone, but it wasn't gone. He chased him and haunted him and haunted me. Father, you have to understand. He was in charge of a gas chamber. He took so many innocent lives. He destroyed them. Who could do that? There were days I would look into his eyes and I would see a void. Emptiness, nothing, looking back at me. He was already dead. Only God knows how many lives he had taken, but not anymore. I made sure he would not hurt another person. I made sure that he suffered. I know God will forgive me for my sins. He was in charge of a gas chamber. Our father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Our father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Tenemos a una mujer aquí confesándose. Creo que de haber matado a su marido. Pero vamos, que no era muy buena gente su marido, por lo visto. Tenía una cámara de gas y se cargaba ahí a todo el mundo. ¿Qué hay allí delante? ¿Por qué hay algo flotando aquí? ¿Qué? Se ha visto alguien ahí, ¿eh? Creo que era el marido. Creo que era el marido. Otra vela. Ah, tengo la cuarta vela, que es la verde, la que me faltaba, creo. Me he cagado. Me piro, ¿no? Ha dicho que los piremos. Tengo las cuatro velas. Hay cuatro laberintos. Madre mía. Bueno, lo tengo que dejar aquí. El juego está súper interesante. Espero que os esté gustando tanto como a mí. Y si es así y queréis apoyar al canal, le dais al like o suscribís y comentáis lo que os dé la gana. Nos vemos en un próximo vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo.